Dígame, ¿qué impresión se lleva del club precisamente y de la localidad que termina de conocer en partes? Bueno, de la localidad me voy muy impresionado dado el trabajo que hacen, la organización, la limpieza, las obras que me mostraron los leones que han hecho en el transcurso de los 45 años. Es decir que se nota que están trabajando muy bien y de acuerdo a lo que hoy nos comentó el presidente de Comuna, que también él sabe cómo trabajan los leones, hacen trabajos conjuntos. Bueno, creo que me voy muy bien impresionado y creo que este club, en una ciudad que tiene 6.000 habitantes, deja su camino, en cierto, deja su marca. Señora Alegre, ¿cómo está o cómo se encuentra planificado su labor durante este periodo? Bueno, nosotros venimos de recibir o de asumir en Minneapolis, Estados Unidos, y ahora nos toca visitar a los clubes. Nuestra tarea es alentar a los clubes de leones a seguir trabajando. Es decir, los clubes tienen dos trabajos, uno hacia la comunidad y otro a los socios leones. Es decir, nosotros decimos leones todo aquel socio que trabaja, que presta su servicio. Y nosotros venimos justamente a alentar, a hablar con ellos, a darle ánimo para que sigan, porque esta es una entidad que no percibe o no recibe lucro. Al contrario, pagamos una cuota internacional y distrital para seguir funcionando. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer por la comunidad, sobre todo en aquellas cosas que no llega el Estado, el Estado ya sea provincial o local o nacional, pero no competimos con el Estado, sino que nosotros colaboramos, hacemos otras cosas que consideramos necesarias en la comunidad. Como recién estuvimos visitando la escuelita de chicos... ¿La unidad laboral? La unidad laboral. La unidad laboral. Bueno, nos mostraron muy contentos, muy emocionados de su trabajo.